Muy buenos días, estimados jóvenes. Un gusto volvernos a encontrar en nuestra clase del curso de Cívica. Pero antes de empezar esta clase, quisiera dedicarme exclusivamente a un ser tan querido, que es nuestros padres. Desearle un feliz día, desearles muchos éxitos, que Dios me las bendiga a cada uno de ustedes y que gracias a ellos, nosotros vamos a ir emprendiendo nuevos horizontes. Con la guía, con la fortaleza, con la fuerza que nos da, creo que lo vamos a lograr. Una vez más, decirles papitos, un feliz día y que Dios me las proteja. Bien, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy acerca de las normas jurídicas. Las normas jurídicas es un tema de suma importancia para cada uno de nosotros porque vamos a aprender a definir de la siguiente manera. Llamadas también normas legales. Son normas establecidas por el Estado con el propósito de regular las conductas dentro de la sociedad. Las normas jurídicas es uno de los elementos fundamentales con que se construye todo sistema jurídico. Gracias a estas normas jurídicas, nosotros vamos a llevar una vida ordenada. Nosotros vamos a tener establecido nuestra vida social, económica, legal. Vamos a tenerlas bien ordenadas. Bien, estas normas jurídicas van a tener un respaldo. ¿Un respaldo con quién? Con las famosas fuerzas del Estado. Estas fuerzas del Estado son las que van a blindar, son las que van a proteger a estas normas jurídicas, van a hacerlas respetar. Por ejemplo, en esta situación de pandemia mundial, el gobierno está determinando una serie de normas. Una serie de normas en las cuales nosotros tenemos que cumplirlas. Y son tres cosas fundamentales que el Estado nos está pidiendo en esta situación. Uno es el distanciamiento social, es decir, tenemos que mantenernos a una distancia mínima de un metro. El segundo es el lavado de manos. Y el tercero, que también es de suma importancia, es el uso de las mascarillas. Tres aspectos fundamentales que nosotros debemos de cumplirlas, que nuestro gobierno peruano los ha determinado. ¿Para qué? Para evitar la expansión. Para evitar que esta pandemia siga acabando vidas regiones tras regiones. Estimados jóvenes, queda en responsabilidad de cada uno de nosotros para poder combatir esta gran pandemia. Haciendo caso, ¿qué cosa? Las normas jurídicas que el Estado nos ha impuesto. Bien. Uso de las fuerzas del Estado. Se recurre a las fuerzas del Estado para hacer cumplir, ¿qué cosa? Estas normas. Para ello se tienen en cuenta dos conceptos fundamentales que nosotros debemos de conocer. Por aquí vamos a conocer el concepto de la coacción. ¿Qué es la coacción? La coacción vendría a ser el empleo. Es el empleo de la fuerza por parte del Estado. ¿Mediante qué? Mediante la intervención de la Policía Nacional del Perú o cuando sea necesario de la Fuerza Armada en defensa del cumplimiento del derecho. Jóvenes, cuando se ha decretado estado de emergencia, el Estado peruano, el gobierno, Martín Vizcarra, lo que hizo es pedir la intervención de quién? De la Policía Nacional. Pero no cuando él observó que no se estaba abasteciendo la Policía Nacional. Entonces necesariamente pide el refuerzo de quién? De las Fuerzas Armadas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de hacer cumplir esta norma de qué? De la cuarentena, del aislamiento social. ¿Verdad? Entonces con esas finalidades es que el Estado peruano utiliza a estas fuerzas, a estas fuerzas del Estado. Muy bien. La otra parte, la otra definición que nosotros debemos de conocer es la coerción. ¿Qué es la coerción? La coerción vendría a ser o es la presión subjetiva a quien las personas cumple el virtual empleo de la fuerza por parte del Estado. Repetimos, es la persona subjetiva, nos dice, que en las personas cumple el virtual empleo de la fuerza por parte del Estado, de manera que adecúan sus conductas al derecho, sin la necesidad de ser coaccionadas. ¿Qué significa? Que cuando nosotros incumplimos los decretos, incumplimos algunas normas jurídicas que establece el Estado, entonces al incumplir el Estado lo que va a hacer es ejercer la coerción. Es decir, si tú incumples, bueno, te voy a detener. Tengo que detenerte, porque el incumplimiento me va a generar muchos problemas. Eso es lo que ha pasado en nuestro Estado. ¿Verdad? Hay mucha gente, y felicitaciones a estas personas que estaban dentro de casa cumpliendo la cuarentena, pero había otras personas en diferentes regiones que aprovechaban la situación para irse a tomar, realizar fiestas, realizar reuniones sociales y generando, pues, un peligro en la salud pública, un peligro a las familias. Entonces, a estas personas que ha hecho el Estado, como no estás cumpliendo, como no estás coaccionando, vamos a hacer coerción, te vamos a detener, te vamos a hacer que pagues unas multas. ¿Correcto? Por incumplimiento. Las primeras semanas ha sido bien crítica para nosotros, para todos nosotros. Había familiares que estaban en diferentes regiones, estaban en otros países y tenían que regresar a su lugar de origen. ¿Verdad? Para poder solventarse en la parte económica. Definitivamente esta pandemia ha traído mucha crisis. Aparte de la crisis económica, crisis social, también se está produciendo una crisis psicológica. La famosa, o el famoso estrés. El estrés, producto del aislamiento. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos aburridos dentro de la casa? Queremos salir al parque, queremos ir al supermercado, queremos ir a visitar a un amigo. ¿Cuántos de nosotros? Sí. Es más, ¿ustedes cuánto les gustaría regresar a sus carpetas, a sus aulas? Y seguir una secuencia, su recreo, el refrigerio, las danzas, las exposiciones presenciales, entre otras cosas. Pero esta pandemia nos está obligando a realizar inclusive las clases de manera virtual. ¿Por qué lo estamos realizando de manera virtual? Porque queremos cumplir estas normas establecidas por el Estado. ¿Sí? Por esas normas. Entonces queda bien claro la coacción y la coerción. Por este lado, nosotros vamos a ir viendo algunas características de la norma jurídica. ¿Cuáles son esas características? Veamos. Primero. Estas normas jurídicas van a salir de dónde? Del Estado. Van a salir del Estado. ¿Bien? Segundo. Es un mandato respaldado por la fuerza del Estado. Es decir, este mandato de la norma jurídica va a ser respaldado, dice, ¿por quién? Por las fuerzas del Estado. Utilizando estos dos conceptos que hemos mencionado. Primero, utilizando la coacción y finalmente a la desobediencia, la coerción. Tercera característica. Se prevé una sanción efectiva a todos aquellos que incumplan la norma. ¿Verdad? Si un vehículo no autorizado está circulando por las calles, ¿se amerita una sanción? Definitivamente. El Estado las autoriza a todo el gobierno regional, a los gobiernos locales, para que puedan ejercer las multas debido al incumplimiento de la norma. La norma jurídica que estableció el Estado. Esa es una de las características. Otra característica es... Se encuentra jerarquizadas de tal manera que la constitución política del Estado prevalece sobre toda la norma legal. ¿Qué quiere decir? No es que el Estado, en este caso el gobierno, realiza alguna acción porque se les antojó. No. O les ha parecido muy bonito establecer esa norma. No. Siempre el Estado va a tomar una decisión teniendo en cuenta la constitución política de nuestro Estado. La constitución política del Perú. En base a esa constitución, él se va a respaldar. ¿Para qué? Para que con fundamento también las autoridades regionales y locales puedan hacer cumplir esta norma establecida. Siguiente característica. La vigencia de toda norma del Estado es a partir de dónde? Del día siguiente de su publicación en el diario oficial. ¿Qué diario? El peruano. Todo decreto, toda resolución legislativa, van a ser publicadas en el diario oficial. ¿Qué pasa si el Estado saca un decreto supremo el día de hoy? Los va a publicar mediante el diario oficial el peruano. Entonces, a partir del día siguiente, se hace efecto este decreto. Por eso dice, la vigencia, en esta parte es muy fundamental, jóvenes, en esta partecita. La vigencia de toda norma del Estado es a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial el peruano. Después de haber publicado en el diario el peruano, entra en vigencia cualquier decreto legislativo o cualquier norma jurídica que los establece nuestro Estado. Muy bien. Entonces, cuando el Estado ha declarado en estado de emergencia, ha sido publicado en el diario el peruano. Ahora, en estos últimos días, el gobierno se ha pronunciado indicando que también se va a reactivar la economía. Pero para esta reactivación de la economía se va a generar una inversión en el sector público y, es más, también en el sector privado. ¿En el sector público, de qué manera? Inversión en la agricultura, inversión en las infraestructuras, saneamiento, carreteras, hospitales, colegios. Entonces, van a establecer brechas, van a abrir caminos vecinales, carreteras donde las comunidades no pueden tener acceso para poder traer el producto del campo hacia la ciudad. Entonces, todas esas cosas él los denominó como reactivación económica. Para ello también ha determinado por medio de un decreto supremo. ¿Está bien? Entonces, ahora, los decretos o las resoluciones legislativas también se van a publicar en este diario el peruano. Bueno, sí, se van a publicar. Claro, estas resoluciones legislativas, primero es aprobadas en el Congreso y luego se las remiten, se las envían al Poder Ejecutivo para su revisión y su aprobación en general. ¿Y qué pasa si el Poder Ejecutivo no las quiere, no le gusta la idea del Poder Legislativo? ¿Sabes qué? No me parece. No. Entonces, el Poder Legislativo tiene el derecho de hacer prevalecer, porque también es la voz popular del pueblo. El Poder Legislativo también tiene esa potestad de hacer prevalecer. Eso es como lo que ocurrió en el caso de las AFPs. Muchos de sus padres deben de conocer esta situación. El Poder Legislativo dijo que se tiene que entregar el 25% de las AFPs, de las inversiones de las AFPs, en dos armadas. Una primera que se dio en el mes de junio y una segunda que se va a dar en el mes de julio. Entonces, el Poder Ejecutivo dijo no. No puedo aceptar porque voy a poner en peligro la inversión futura de estos profesionales o de estos trabajadores. Entonces, no quiso, debido a un sustento técnico. Pero el Poder Legislativo dijo no puedo hacer eso, no pueden hacerme eso. Entonces, nosotros vamos a sacar un decreto legislativo donde se hace efecto este retiro del 25% de las AFPs. Entonces, por ese lado, los poderes del Estado nos van a amparar nuestros derechos, pero también nos van a establecer normas en las cuales nosotros debemos de cumplirlas. Por aquí, quisiera mostrarles un estudio que hizo Kelsen acerca de los derechos humanos. ¿Cómo es lo que está constituido el derecho fundamental? ¿Cómo es lo que está constituido? A ver, vamos a ver por acá. A ver, las normas jurídicas, el pirámide de Kelsen de las normas jurídicas. Bien, según Kelsen lo va a clasificar en tres secciones fundamentales. Uno nos dice aquí el primer nivel fundamental, quienes están, ahora lo vamos a ver, el segundo nivel, llamado nivel legal y el nivel sublegal. ¿Y qué encontramos en cada una de ellas? Vamos a ver por acá. En el nivel fundamental, sobre todo, va a estar nuestra constitución, nuestra constitución política. Allí están todas las normas, ya en salud, educación, infraestructura, derechos legales, constitucionales. Todos están escritos en nuestra constitución. En nivel legal, aquí vamos a encontrar leyes. Una de ellas es la ley orgánica y especiales. Y una bien conocida por nosotros es la ley orgánica municipal. Aquí, en base a esta ley orgánica municipal, todos los alcaldes distritales tienen que regirse a esa norma, tienen que regirse a esa ley. No pueden salir o no pueden transgredir estas leyes porque ya están establecidas. Entonces, eso es el nivel legal. El otro sería leyes ordinarios, decretos de ley. Luego, también vamos a tener a los reglamentos. ¿Ve? Los reglamentos. Estos van a establecerlos, inclusive también los gobiernos regionales, gobiernos provinciales y distritales. Se van a basar en todas estas leyes. Es ordinaria, los reglamentos que determine el Estado. Los va a establecer. Y fíjense, estos tres aspectos corresponden al nivel legal. A las leyes orgánicas, leyes ordinarias y los reglamentos. Luego tenemos, el tercer nivel, están las famosas ordenanzas municipales. Las ordenanzas municipales. Luego también las sentencias, algunas sentencias que se pueden dar. Estas ordenanzas municipales es cuando, por ejemplo, dicen, el alcalde provincial de Huánaco va a decir, prohibido estacionarse alrededor de las plazas de Armas de Huánaco. Ah, ya, él va a prohibir, pero por medio de una ordenanza municipal. Por este lado, quisiera mostrarles la pirámide de las normas jurídicas con mayor detalle. Fíjense, ahí tenemos, primero ya hemos dicho, está la Constitución. ¿Sí? Esta Constitución, Constitución y Tratados Internacionales. Acá está la ley orgánica. Esta ley orgánica es la ley orgánica que ha sido aprobada o van a ser aprobadas por el Congreso. Por el Congreso. Luego, la ley orgánica que hemos dicho que va a emanar del Congreso. Pues, resolución legislativa. Esta resolución legislativa emana del Congreso y con una finalidad específica. Por esta parte, el decreto legislativo dictada por el Poder Ejecutivo con autorización del Congreso. En este caso, el Poder Ejecutivo elabora un decreto, las presenta hacia el Congreso y esto las va a autorizar para su ejecución. ¿No? Para su ejecución. Decreto de urgencia es lo que ya nosotros conocemos. Norma de carácter específico rubricada por el presidente. Ejemplo, es de la decreto de urgencia que sacó el Estado con la finalidad de prevenir más contagios y muertes debido al COVID-19. Decreto supremo. Norma de carácter general. Resolución suprema dictada por el Poder Ejecutivo como medida extraordinaria. Resolución ministerial, es un acto administrativo, ¿no? Resolución ministerial. Es decir, el Estado peruano también está constituido por ministerios. Ministro de Salud, Ministro de Economía y Finanzas, Ministro de Transportes, Ministro de Cultura y entre otros, Ministerio de la Mujer también. Entonces, cada ministerio tiene esa facultad de emitir una resolución ministerial con la finalidad de velar el buen funcionamiento de cada entidad, de cada ministerio. ¿Ya? Por eso es la resolución ministerial. Luego tenemos la resolución viceministerial. Esto también es un acto administrativo. Resolución directorial general. Decisiones de funcionarios públicos. Y podemos tener resoluciones directorales. Acciones de simple trámite. No, no, no. Una resolución directorial, por ejemplo. Digamos que el director de nuestra institución va a felicitar o va a sacar una resolución directorial indicando de los procedimientos de las clases virtuales en este año. Entonces, ¿ven? Entonces, el director es el encargado de sacar estas resoluciones. Y así como el director también puede sacar el director de la direza, el director del hospital, de otras instancias. Acciones simples de trámite pueden realizarlas inclusive los usuarios, las personas naturales, una solicitud, un oficio. Entonces, podemos hacerlo en nuestros trámites correspondientes. ¿Correcto? Orden jerárquico de las normas jurídicas. Vamos a definir en tres órdenes. Una primera jerarquía. Esta primera jerarquía la vamos a encontrar a la constitución política, a las leyes constitucionales. Vamos a encontrarlo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a los tratados internacionales que afectan disposiciones constitucionales, la sentencia del Tribunal Constitucional. Estas son las primeras jerarquías. Una segunda jerarquía. Vamos a encontrar al título preliminar del Código Civil, a las leyes orgánicas, leyes ordinarias, resoluciones, reglamentos, decretos legislativos, decretos de urgencia, decretos de leyes y las ordenanzas municipales. Y una tercera jerarquía vamos a encontrar a los convenios internacionales ejecutivos. Decretos supremos también. Aquí vamos a encontrar edictos municipales, decretos de alcaldía. Bueno, entonces todo eso tiene una jerarquía, tiene una orden. El presidente, el presidente del Consejo de Ministros, los ministerios, el Congreso de la República, el presidente del Congreso. Luego vamos a darle paso a los gobernadores regionales, a los alcaldes municipales, provincial, distrital. Entonces, de esa manera, ellos tienen que pronunciarse con cada uno de estas normas jurídicas. Muy bien, jóvenes. Entonces, es muy importante que nosotros, como peruanos, tenemos que cumplir a cabalidad todas las normas jurídicas que las establece el gobierno central, el gobierno regional y el gobierno municipal. ¿Para qué? Con la finalidad de salir airosos de cualquier tipo de problema que se nos presenta en nuestra localidad, en nuestra familia. Solo así podremos vencer a cualquier enemigo que nosotros no podemos verlas como es este COVID-19. En tal sentido, jóvenes, les inculco a cumplir con las normas que nos establecen. Estas normas son fundamentales porque nos van a ayudar en el desarrollo económico, social y personal. ¿Ya? Entonces, no se olviden que en la siguiente clase vamos a continuar con estos temas que son de mucha importancia, de ayuda personal, familiar y social. Con gusto, jóvenes, nos vemos en la siguiente clase, en el mismo canal y en el mismo horario. Cuídense.